Aguas grado, agua y paz Siempre invitan a navegar Olas vienen, olas van, siempre invitan a navegar Mis primeros requintes, ya tenían cierto arreglo Me acuerdo de esto Acabo de arreglar la rapsodia bohemia Tenía 9 años Buscaba voice en 10 segundos, es imposible 10 segundos Pero no se escribió en la sala, como dice la canción de Beatles Amarillos Se escribió en una casa, pero en un cuarto de herramientas Ahí nos metíamos a hacer rolas, Rogelio Sandoval y yo Rogelio de 12 y yo de 10 Y así nació Agua Dorada Es la primera rola que anda por ahí rolando Esto viene como bonus track del álbum Soul Ahí la escuchan No creo volverla a cantar No me atrevería, ya fue bastante que una estrofita Esos fueron los Cowboys Los Cowboys A fines de los 60 y principios de los 70 México Rock and Roll Eso Los Cowboys son los niños rocanroleros Niños que les gusta el Rock and Roll Y que no se conforman con lo que les impone la radio Aunque nos lo impuso también La mayor influencia de los Cowboys era Los Creedence Los Creedence Que no les gusten los Creedence No son tocanroleros No lo olviden Gracias